Bienvenidos a su canal favorito con la experta de Cibatá. Hoy vamos a conocer dos comparativas de casas. ¿Qué podemos comprar con un presupuesto de 3.850.000 y qué vamos a poder comprar con 5.750.000? Obviamente van a haber diferencias en terreno, en construcción y en espacios dentro de la distribución. Vamos a empezar por la casa A, la de 3.850.000. Estamos justamente afuera de su privada y esta privada se llama Acacia. ¿Cuál es la bondad de Acacia? Acacia, por esta avenida principal, quedamos muy cerca al Walmart Express, a la Plaza Condesa Cibatá, Plaza Paseo Cibatá, Plaza Céntrica Anáhuac y la Universidad Anáhuac. Esta ubicación es extraordinaria cuando quieres comprar de inversión, que lo quieres poner en Airbnb o que quieres que tu hija e hijo vengan y estudien en la universidad y que tal vez no van a tener coche y vengan caminando o simplemente porque quieres empezar tu familia, arrancar en esta zona, ya vas a tener todo cerca. Del lado contrario, vamos a poder encontrar también caminando el Parque Saki. Recordemos que Cibatá actualmente tenemos dos parques, Saki y Hamadi y tenemos las dos casas, van a estar muy bien ubicadas con estos dos parques. Así que vamos a conocer el prototipo A. Empecemos con el prototipo A, que es Casa Arabia II, 132 de terreno, 176 de construcción. Me encanta su fachada, que es blanca con elementos negros, grises. Tenemos dos lugares de estacionamiento. Me gusta mucho porque son dos lugares de estacionamiento que tenemos espacio semitechado y pues esto hace que se nos protejan los autos. Vamos a entrar y vamos a ver diferentes desniveles, tanto hacia abajo como hacia arriba. Lo primero que nos va a recibir es el medio baño de visitas. Ya viene así instalado con sus espejos, con sus lámparas. La casa está lista para que nos podamos mudar. Y en estos 132 de terreno se recomienda que los espacios se dejen abiertos como están, que no se le deje un espacio de recámara en planta baja porque se nos puede hacer más pequeño esto. Tenemos un jardín suficiente y me gustan los ventanales porque nos ilumina toda la casa, la doble altura también. También vamos a ver de este lado una cocina equipada. Vamos a tener también a la izquierda un área de lavado, ventilada y techada. Veamos qué tenemos en planta 2. Al subir nos vamos a encontrar con la independencia de la recámara principal. Y como pueden ver, en la recámara principal va a haber tamaños. Esta recámara la siento cómoda. Tenemos un vestidor de tamaño mediano con combinación en grises y en color madera. Y en esta casa vamos a encontrar cada recámara con su baño completo. Esa es algo, una similitud. Entre las dos casas que vamos a ver, vamos a ver que vamos a tener baños completos en recámara. Sin embargo, van variando los espacios y los tamaños. Vamos a pasar ahora a las recámaras secundarias. Cada una va a tener su closet de piso a techo con su ventanal que nos permite tener la recámara iluminada y también con su baño. Esta recámara, si bien nos cabe perfectamente una queen, en la otra vamos a tener también un poquito más de espacio. Principalmente cuando estamos haciendo comparativas de casas, uno de los principales diferencias van a ser los metros de terreno y los metros de construcción. En privadas, las dos privadas son privadas clásicas. Y acá volvemos a ver los mismos elementos en el baño. Vamos a pasar a la terraza. Conozcamos qué tenemos en terraza, qué vistas. Vamos a ver. Subimos a la terraza. Aquí podremos poner alguna pérgola. Tenemos vista al valle. Por allá estamos viendo otras casas, otra privada en Cibatá. Esta avenida principal nos lleva a lo que les decía, a la Universidad de Anáhuac, al Walmart Express. Esta casa tiene 176 de construcción, 132 de terreno en un precio de 3 millones 850 mil con bono de descuento que te daré el final de las dos. Venimos llegando a Cactus. Cactus es la privada que envuelve esta hermosa casa. Esta casa tiene 215 de terreno y 237 de construcción. Mucho más que la anterior. La anterior tenía 132, esta tiene 215, la anterior tenía 136 de construcción y esta tiene 237. Tenemos tres lugares de estacionamiento. Este pedacito nos sirve para tenerlo semitechado. Tenemos un pasillo lateral. Por ahí lo podemos pasar. Y me gusta, aquí estamos viendo tonos grises, un diseño muy similar que es contemporáneo y moderno. Vamos a entrar. Aquí cambia el piso. Tenemos un porcelanato de bastante buen tamaño. La doble altura es un elemento de estos arquitectos. La verdad es que la doble altura le gusta a mucha gente a mí también porque nos hace sentir que la casa es más amplia, le da mucha iluminación. Me gusta que tenga estos ventanales. Y vamos a partir por qué tenemos en este espacio. Son 215 de terreno. En estos 215 de terreno vamos a ver un jardín más amplio. Porque hay gente que dice, bueno, a mí me gusta tener mascotas, a mí me gusta disfrutar. Este espacio ya se acondicionó más para que aquí tengas una salita lounge. Este es más a gusto. Y todo en L vamos a tener área de jardín. Entonces en este terreno se puede aprovechar muy bien. Además de que vengan. Por acá quiero que veamos. Aquí sí tenemos un espacio de baño completo que da servicio a visitas. Y también tenemos esta oficina o espacio flex para una cuarta recámara. Cosa que por las dimensiones de la casa anterior, pues no convenía ponerlas. Acá tenemos una cocina. Esta cocina la siento muy similar a la otra. La otra en el diseño era en herradura. Y esta, bueno, pues tenemos granito negro, combinación entre café y negro que hace lucir muy bien. Y a un lado, este también, este elemento también es similar. Tenemos un espacio de lavado, techado. Nada más que aquí tenemos una ventana, una puerta que nos conecta con el jardín. Y entonces se vuelve ventilado y súper a gusto. Vamos a ver qué tal en planta 2. Otro elemento que se agrega al tener más construcción es este espacio de sala de televisión. En el otro no lo teníamos, teníamos desnivel. Aquí sí, aquí vamos a encontrar tres recámaras. Vamos a ver la principal, pero este espacio pues se vuelve muy familiar. Entramos. Y tenemos más amplia la recámara principal. De la misma forma que tenemos ligeramente también más amplio el vestidor. Aquí, la combinación de colores, ayer era gris, aquí es negro con color café oscuro. Y tenemos un baño bastante cómodo con doble ovalín y ventilación natural. En este mismo nivel vamos a encontrar las dos recámaras secundarias. Cada una, nuevamente, que esto se los decía ya, cada una con su baño completo, su ventilación natural, su closet de piso a techo. Y las ventanas pues son importantísimas, ¿no? O sea, el que tengamos ventanas de buen tamaño es importante para la ventilación, para la iluminación, para que se sienta fresco, que corre el aire. Aquí en recámaras es ligeramente más amplia. Tampoco tenemos tanta construcción, son 237, pero sí es ligeramente más amplia. Y recordemos que también está contando el espacio de la sala de televisión. Otra cosa que se va a agregar lo vamos a ver en el nivel 3. Vamos. Subimos y además de tener una terraza muy padre, tenemos un cuarto de servicio con baño completo. Que bueno, aquí pues tú lo puedes adaptar si no lo ocupas de cuarto de servicio, de bodega o de oficina, si te funciona. Y si abajo lo ocupas de cuarta recámara. Y aquí estamos en Cactus. Esta casa tiene un precio de 5 millones 750 mil, con un bono de descuento las dos de 100 mil pesos. En este mes aplica para que puedas ya mudarte, traer tus cosas, disfrutar. Me gustaría leer cuál de las dos casas cumple con tus necesidades. ¿Cuál es tu opinión de la casa 1, la casa A, la casa B? Yo soy Marlene Cortés. En la descripción te dejo nuestra liga. Por si estás buscando casa, que nos cuentes qué es lo que estás buscando y te vamos a ayudar. Si te gustó el video, dale like, compártelo y suscríbete. ¡Gracias! ¿Cuál es tu conclusion?